La gamificación es el proceso por el cual conseguimos que los alumnos se motiven en el aula a través del juego. No es como un profe convencional como los que hacen todos en plan teoría, teoría, teoría. Javier Espinosa ha revolucionado la enseñanza a través del juego. Mi método es vocación, creatividad y cooperación. Las cosas importantes solo se consiguen con un método que funciona. Por eso creamos el método Dentix. Vivecita. 983.50.10. ¡Gracias!